Hay un video circulando en un canal X de YouTube sumamente intrigante. No se trata de un montaje y lo que se ve allí es preocupante. Vamos armando las cosas justo antes de ver el video para que usted también pueda sacar sus propias conclusiones. Como todos ustedes saben, en República Dominicana, la banda o los miembros de la banda de papotrenzas que fueron ultimados en los alcarrizos pertenecían a una especie de, digamos, de banda a la cual se le decía los 30-30. Cuando uno investiga, descubre que se le dice 30-30 porque el punto en donde se expedía aquello se le llamaba así. Ergo, la banda adquiere el nombre del célebre punto donde opera. Ok, está bien, no hay problema, aunque no deja de ser curioso, 30-30. Ahora vemos un video en donde aparece un ex militar dominicano y se autodefine o se, digamos, se identifica como el líder de la banda de los 30-30. Toda una curiosidad o más bien ironía y de repente usted piensa que se refiere a los mismos 30-30. Pero cuando usted ve el video completo que dura tres minutos y las cosas que dice, dice, wow, no es la misma banda 30-30. Y eso entonces nos lleva a concluir algunas cosas. Pero yo quiero que usted primero vea el video antes de entrar directamente con la reflexión del lugar. Vamos a dedicar estos tres minutos a ver un material visual inquietante, preocupante, que de repente desata muchos cabos que necesariamente tenemos que volver a tratar de atar a través de la reflexión del análisis. Pero vean el video y volvemos. Saludo pueblo dominicano. Le habla Manny en sí, el presidente de los 30-30 de Santiago, haciéndole un llamado a todos los ex militares bajo la situación que se está viviendo. Señores, hemos visto que del vecino país ya están haciendo videos quemando nuestra bandera usando un perrito con la bandera enganchada y haciendo amenazas de armas blancas. Nosotros sabemos que tenemos un enemigo frente a frente por culpa de los ditos gobernantes como Lenoyel Fernández, Danilo Medina y Polito Mejías. Hoy el presidente Luis Abinader se le ha puesto de frente a las, a lo que son las élites. Si usted está de frente a las élites y usted de verdad quiere defender la patria, usted debe de saber que aquí va a haber una guerra fronteriza. Esto no lo evita nadie, esto no lo evita nadie. Aquí nosotros estamos preparándonos, grupos de ex militares, para defender nuestra nación. Mire, vea, señor presidente, nosotros vamos a defender la patria si usted está de frente a nosotros. No vamos en contra del gobierno ni nada. Esto es patria. Patria. Nosotros tenemos que prepararnos, prepararnos para nosotros hacer el frente al enemigo que está ahí al cruzar la frontera. No vamos a aceptar una manada. No lo vamos a aceptar. No, eso no. Una manada que quieran coger terreno dominicano. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Estamos preparados. Estamos preparados. Un llamado a todos los militares, ex militares. Llegó el momento de defender la, oiga, el juramiento que ustedes hicieron. Llegó el momento para demostrar que ustedes le juraron para defender la patria. Patria, patria humana, aquí es República Dominicana y no importa si vienen de nuevo los azules a invadir por una tercera vez. Aquí vamos a demostrarles lo que es el poder dominicano. Bueno, nosotros sabemos cómo defendernos con las que vive la República Dominicana. Man en sí, los 30-30 de Santiago. Ahí está. Este militar, con nombre casi de rapero por lo de en sí al final, no me queda claro honestamente, exhibe una metralleta, no sé si una M-16, no sé mucho de armas, de fuego, pero no está de más que uno sepa. Y habla acerca de la amenaza que tenemos al otro lado, con los vecinos. Y a su vez, por lo que él dice, se desprende de que él no está solo, de que hay otros tantos ex militares que han asumido esa causa. Paso con la reflexión. A mí me parece muy inquietantemente sospechoso que la banda de los alcarrizos se llame también 30-30. Tan sospechoso que me gustaría saber si en efecto el nombre de esa banda, la de los alcarrizos, es de 30-30. Porque si es así, ahora, o sea, si es así, esto se puede prestar a confusión porque ese señor que sale en ese video, es evidente que está muy armado y usted pudiera presuponer correctamente que sus colegas de banda o, digamos, la gente que anda en coro con él, un buen dominicano, también están debidamente armados. Entonces, ahí se puede dar una persecución, una confusión muy peligrosa, precisamente porque se trata de gente armada. Pero, ¿y qué ocurriese si en efecto la banda de los alcarrizos no se llama los 30-30? Y los únicos 30-30 de República Dominicana es el grupo que dice liderar este señor exmilitar dominicano que vimos en el video. Pues entonces, estamos hablando de que en la práctica, la policía y todos los estamentos militares de República Dominicana estarían detrás de los remanentes de la banda 30-30 de los alcarrizos, que en la práctica no son otros más que los exmilitares patriotas, según se definen ellos, que están preparados para el enfrentamiento final. Y por eso, para mí, es importante tocar ese tema. Yo vi el video varias veces y mientras iba viendo el video, iba sacando las conclusiones que estoy compartiendo con ustedes ahora. Me decía, si esta banda se llama de manera casual o igual que la de los alcarrizos, ahí habrá problemas. Pero si esta es la única banda 30-30, entonces alguien le puso con cierta intención el nombre de 30-30 a la de los alcarrizos. Estos jóvenes exmilitares están muy armados. Cualquier confusión que se dé en este sentido será peligrosa. Y será peligrosa porque es evidente que una persona con ese criterio, con esa arma, al más mínimo amague, oigan bien, al más mínimo amague de violencia, va a reaccionar con violencia. Pero él habla de un enfrentamiento inevitable. Y él habla de que están preparados para eso. Él dice que él no está en contra del presidente. Pero, señores, tener una banda ahora mismo, o un equipo, o un grupo que se llame 30-30, a raíz de lo que pasó en los alcarrizos, es problemático. Yo les digo a ustedes, si le pusieron el nombre 30-30 a la banda de los alcarrizos para equipararla con la de Santiago, porque él dice que es de Santiago, es evidente entonces que la intención es proceder contra la banda o los exmilitares dominicanos de Santiago. Pero les diré algo. Si esos exmilitares simplemente están armados a la defensiva ante cualquier eventual enfrentamiento, Dios no lo quiera, si tomamos en cuenta que en el vecino país hay bandas que exhiben un adiestramiento militar que yo no sé de dónde lo sacaron, ¿saben qué? Lo mejor es preservar a esa gente de este lado, a la gente que dice representar a ese joven exmilitar dominicano. Porque Dios no lo quiera, los necesitemos. Y si ellos no están quebrantando la ley, dejen eso ahí. No toquen eso por un asunto de seguridad nacional. Aquí un general dijo, el general Demian, dijo que para mí no debió decirlo, que el estado de nuestros equipos militares y armamentos es pírrico. Es un asunto vergonzoso. Habló de tanques que se hicieron en los minas, tanques de guerra. Habló de botes pintados con colores militares que simplemente eran botes de uso civil, botes para pasear. Para usted darse una vueltecita por el mar, no muy adentro. Entonces, si esos exmilitares están ahí agrupados a la defensiva, si no están robando, si no están quebrantando la ley, si están guiados por un espíritu de preservar República Dominicana, entonces yo no sé cuál es el interés del gobierno o de alguien en el gobierno de crear el nombre 30-30 en los alcarrizos, para luego propiciar una confusión con estos. Y ya que se fue a dar tabla bajo a aquellos, pues proceder de esa misma manera con esos militares. Mucho cuidado con ese tema. Mucho cuidado con esa tecla. Porque ahora precisamente lo que más necesita República Dominicana es recurso humano, no solo preparado, no solo armado, sino que también tenga la resolución de proteger las fronteras de nuestra patria. Sobre todo cuando esas bandas, mencionando al grupo más importante, el que lidera Barbecue, esas bandas, señores, exhiben un despliegue rifles y el ritual, ahí uno se da cuenta de que tienen cierto adiestramiento militar. Que no quisiera pensar yo que fueron entrenados a Drede, ya se imaginarán ustedes dónde. Entonces yo particularmente digo mucho cuidado. Desde que vi el video me dije aquí hay algo, esto es peligroso. Además, ese rifle que él exhibió ahí, yo no sé en qué tenor un exmilitar puede preservar un rifle. Desconozco, porque soy un ignorante de la materia, si es que cuando usted se retira le dan de obsequio un rifle X. Desconozco si esa es la causa, si eso, si esa es la razón por la cual él tiene ese rifle, que es un arma de guerra. Y miren con la destreza que él, como buen dominicano, se dice, algo que con toda seguridad, si usted me da eso a mí en las manos, yo a hacer eso, me vuelvo un 8. Ese video es delicado. Pero también revela que contrario a lo que se pensaba, hay militares en República Dominicana, patriotas por lo visto, hay militares que a juzgar por el semblante de ese señor, a juzgar por su resolución, no le cogen ni 100 mil pesos a un a un vecino del vecino país en la frontera. Y al menos eso es gratificante. Al menos eso es algo digno de cara a este lado. Este video revela que hay un misterio. Este video revela que hay cosas que están ocurriendo en República Dominicana que se están dando de manera paralela y ajena a nuestra vida cotidiana. Nadie imaginaba en este país que un joven cuatrapléjico dirigía desde su silla de rueda una banda que tenía más de 300 integrantes que se dedicaban a varias labores. Cual si fuese un profesor Javier totalmente invertido, primero por la naturaleza de sus intenciones y segundo porque aquel era calvo y este tenía trenzas, todo un genio del mal papo trenzas. Nadie en este país imaginaba eso salvo las autoridades que tenían conocimiento. En esa misma línea por lo visto nadie imaginaba que había un grupo de militares dominicanos fuertemente armados de nombre de nombre 3030 que residen en Santiago de los Caballeros que están siguiendo punto por punto el tema de lo que ocurre en la frontera de cara a un enfrentamiento que él a juzgar por lo que dice define como ineludible. a toda la gente que está todos los dominicanos más bien que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti porque tienen unos paquetes unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida república dominicana sea de lo mejor. Viaja Tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento a vez de su habitual 20 en los demás y está abierta de lunes a domingo Farmacia Medicar GBC la de nosotros la de los dominicanos en este mes de diciembre Lote Don tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos un código generado en tu boleto del agarra 4 te sirve para participar para que ganes adicionalmente ese millón de pesos aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del agarra 4 de Lote Don ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad la probabilidad de llegar a ser millonario esa es la garra 4 de Lote Don de Lote Don de Lote Don de Lote Don de Lote Don